Hola compañeros de la Escuela Víctor Hugo, soy Abel, el profesor de Física y Química de Palomeras Vallecas y este año os deseo unas felices fiestas de Navidad y deseo que el año 2023 sea fantástico para vosotros, para vuestras familias, para Caterina, para la Escuela Víctor Hugo. Sois nuestros hermanos y os deseamos desde el Instituto Palomeras Vallecas lo mejor. Un abrazo fuerte y feliz año 2023.